Esta mujer Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, ¿sabes? Dime mi amor, cuánto amor y qué dolor me quedó Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele el amor Cómo duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado Corazón destinado Corazón destinado Corazón destinado Corazón destinado Corazón destinado Corazón destinado Corazón destinado